Madre mía Hoy nomás de 0 a 100 en 3 segundos Transita de Ferry Trips, mira nada más la oportunidad Estamos aquí con mi compadre Vasny de Evolux Exo Y es otra Ferry Aventura que vamos a ver ahorita Traemos un Porsche GT3 Que le metimos un Raptor Nasol Y luego le metimos unos escapes Bien cabrones Es más, vas a escuchar aquí Vamos a ver A ver si se escucha Tú me vas a decir qué tal compadre A ver A ver si esta señora agarra la onda Vámonos Qué bárbaro papá Esto sí se llama Se llama velocidad compadrito Qué bárbaro Jala o no jala compadre Sí jala compadre Check y otro puntito más para Otra rayita más el Tigre Primo Otra rayita más En esto nos divertimos todos los días Porches, McLaren, R8, Maserati, Lambos De todo Hay de todo Digo esos son los top Pero también tenemos Pues que los BMWs Y que los Audi Y ya sabes Los Mercedes Todo el show Camionetas Jeep Ahí le movemos a todo Excelente Lo mejor de México Está aquí en San Pedro En Monterrey De 0 a 100 en 3 segundos Hoy no más De 0 a 100 en 3 segundos Ahí vas tranquilo Pero si le picas ahí Vas tranquilo Madre mía Yo te había subido un cuento de estos Que sonara así No, no, jamás Jamás me había subido un cuento de estos Los carnales Sigan aquí las fariaventuras De mi compadre Yo soy Vasny De Evolux Nosotros estamos aquí en San Pedro Nos dedicamos a trabajar Con coches exóticos Y pues todavía Los modificamos Y les dejamos más galleta Nos pueden seguir en Evolux Con V y con X Evolux 1815 Ajá Así estamos en Instagram Y en Facebook Adiós 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 Adiós